Noviembre traería una nueva baja en el precio de la gasolina super y el diésel, según informaron este jueves las autoridades de recope. La baja sería de 47 colones en la gasolina super y 56 colones en el diésel. Con ese panorama los precios quedarían así, 790 colones el litro de la gasolina super, 818 colones para el litro del diésel. Los costarricenses disfrutaremos el próximo mes de una nueva rebaja importante en la gasolina super y el diésel. Datos preliminares que deberán ser ratificados por Arecep nos indican que se avecina una nueva rebaja en el precio de la gasolina super, que rondaría los 56 colones y de 47 colones en el caso del diésel. En el caso de la gasolina regular tendría una alza de 28 colones. Si se aprueba esa propuesta, el litro de ese combustible quedará en 835 colones. Esta situación obedece al comportamiento del precio de los combustibles a nivel internacional, que nos permitirá el próximo mes contar con una gasolina super más barata que la gasolina regular. Es importante aclarar que los vehículos que utilizan gasolina regular, y si por estas circunstancias decidieran cambiarse a gasolina super, no tendrán ningún problema en el motor ni en el funcionamiento normal de sus vehículos. Según informó la refinadora costarricense de petróleo, la entidad ya trasladó la documentación necesaria ante la autoridad reguladora de los servicios públicos para el análisis de esas propuestas. Gracias por ver el video.